¡Esa peña guapa! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Retrogome Express. Hoy vamos a hablar de este flamante juego, Razzle Mania de Arcade Game, para PSX, para la Playstation. Que advertir que este es un juego japonés, como estáis viendo, pero aparecen grandes personajes al estilo del Mortal Kombat, digitalizados con Ressio Raymond, Doink, tenemos a Precian Malhar, a Sean Michaels, The Undertaker, aquí tenemos a Yokozuna, a Bambam Bigelow y a Lex Luthor. Lex Luthor es el malo de Superman, este es Lex Luger. Simplemente enseñaros el jueguito, una gozadita, veis aquí que viene Toll Flyer, comprado en un Cash Converters, a través de su tienda online, tienen aquí su logotipo, sus guapadas, especificaciones, el juego es tipo arcade, por lo tanto no esperemos que sea una réplica de ese maravilloso mundo del wrestling americano. Esto es una guapada, solo os digo una cosa, intentar una clavija y a la cama.